El Rompepico, la carretera Caderey-Tallende, el Puente Tirantado fue motivo de debate durante ese periodo. Todas las obras públicas importantes siempre son motivo de debate público, siempre, la Macroplaza, la presa de Cerro Prieto, la presa del Cuchillo, el Acueducto del Cuchillo, me refiero al 1, el que se está construyendo ahora. Todas las obras en donde la opinión pública puede opinar merecen debate porque siempre estadísticamente unos van a estar a favor y otros van a estar en contra y se crea esta discusión. Pero así son las obras públicas, hay que hacerlas adelantándonos a cuando se van a requerir, tanto de prevención de inundaciones como esa presa Rompepico o el tema ahora de que nos falta el agua, pues desde cuando que nos deberíamos haber preocupado por hacer un acueducto que trasvase agua de la cuenca vecina donde sobra a esta donde nos está haciendo falta y ahora estamos con urgencias como este Acueducto del Cuchillo o la presa Libertad, etc. Entonces esas obras siempre causan mucha polémica y yo creo que es función de la Cámara, representando a los constructores, a los desarrolladores de infraestructura, pues hacer entender o transmitir el cómo es la cosa a la opinión pública y a los representantes en el gobierno, que son los que toman las decisiones. El puente atirantado, el puente de la unidad, el debate consistía en esto, había dos posiciones. Como tenía un componente arquitectónico muy marcado, pues un puente icónico, había quienes decían, estamos invirtiendo mucho dinero en el adorno, en la parte arquitectónica, más que hacer un puente que cruza el río y más si es un puente seco, pues por qué no construirlo cimentándolo desde el piso del río, siendo que no corría el agua, porque se construyó como si llevara agua. Lo cual, pues como obra de ingeniería y como obra de construcción fue muy importante y muy imponente. Entonces ese sobrecosto, pues como lo decía hace un momento, siempre crea polémica en la sociedad. Si lo veías desde el punto de vista del costo total de una especie de anillo periférico, del cual es parte, pues es muy insignificante y eso lo alegaban los que estaban a favor, a favor del puente. Entonces ese era el debate. ¿Debemos invertir en obras que tienen este alto contenido arquitectónico? Pues la respuesta en realidad es que sí, yo soy a favor de que sí, pero eso siempre va a ser un tema de debate entre los que viven en esa ciudad y entre los que, porque es el dinero que aportan como impuestos, ¿no? Digo, como ejemplo te digo la Torre de París, cuando se construyó, la Torre Eiffel de París, cuando se construyó, los parisinos decían que no era parisina la Torre Eiffel. Bueno, y ahora es un ícono de la ciudad, ¿no? Entonces todas esas obras generan debate y entonces el tema es lograr consenso. El objetivo, la meta debe ser para los interesados en hacer esa obra, que son sus sponsors del gobierno, el arquitecto diseñador, los constructores, pues deben de tener el mismo objetivo de consensuar la opinión pública a favor de que se haga el proyecto. Yo creo que esa es la parte importante de la Cámara de la Construcción, aportar a lograr ese consenso y tratar de minimizar el debate.